Él es mi hombre Es él quien juega con mi amor Ya lo tiene muy cerca, lo tira, lo gasta Como si fuera él, señor Él es mi hombre Mi cuerpo es sólo para él Porque es dulce y hermosa, un amante muy tierno Pero a veces distante Él es mi hombre Sonríe a las mujeres al pasar Elegante y un poco burlón Él es un menquí Y esto me duele Él se ríe y se divierte Y yo sufro y junto a Javier Pero a veces me callo y me quedo en la casa No quisiera matarlo Pero mira, mira, mira Aquí estoy yo Y tú que te creíste Que eras el único Se ríe y me mira Y te va Se burla y me roba Toda la alegría Pero yo lo quiero a él Que me habla Que me toca con sus manos Que me enoja y me seduce Y que miente cuando dice Mañana Mañana Como mi oreja No sé No sé Que Eres mi hombre No sé No sé Yo lo quiero, yo lo quiero Solo él Que me habla Que me mira Que me toca con sus manos Yo lo quiero, yo lo quiero Solo él Que me enoja Me seduce Y que miente cuando dice Yo lo quiero, yo lo quiero Solo él Que me habla Que me mira Que me toca con sus manos Yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero, yo lo quiero